Sí, ya había venido a México y me encanta, y ya me encantaba. Pero no tenía nada de ganas de venir a México, pero sabía que era lo correcto para mi carrera. Estamos en las fotos, se voltea y dice, paren, 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 paren esto, paren esto, paren las fotos. Y yo como que creo que me pasó a la protagonista de Televisa, ¿qué iba a hacer ahora? Danilo Carrera confiesa de una vez por todas si se casó o no con Ángela Rincón. El galán ecuatoriano abrió su corazón para relatar cómo es que se dio el fin de su romance y el inicio de su relación con Michelle Renault. En una entrevista para el programa Hoy, Carrera quiso dejar en claro que jamás se casó con Ángela Rincón, con quien tuvo una relación de casi cinco años. ¿No te casaste? Yo con una señorita Ángela, con todo respeto, no la conozco, Ángela Rincón, no. ¿Nunca fue tu esposa? Nunca. Como sabemos, el joven Istrión muchas veces fue criticado por, de cierta manera, ocultar el supuesto compromiso. Pese a que no existió eso, sí aceptó haber tenido un largo romance con ella. Sí fue mi novia y mi relación en esa época era muy privada. O sea, no tenía la vida que llegué a tener ahora en que pues con Danilo en ese momento mi relación era súper privada. Tras terminar dicha relación, Danilo cuenta cómo es que llegó Michelle Renault a su vida. Yo estaba feliz en Miami y conozco a Michelle Renault. ¿Allá? En Miami. Hacemos una portada de TV novelas. Comentando cómo fue ese primer encuentro y su sentir. Estamos en las fotos, yo estoy en una bici y ya están en manubrio. Yo pues ya la he visto, ya me encantaba. A ver. Fue precisamente en esa sesión que ambos actores no se cayeron nada bien. A mí tampoco me cayó muy bien. Mientras las fotos seguían su curso, de un momento a otro la actriz pidió parar todo. Estamos en las fotos, se voltea y dice, paren, 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 paren esto, paren esto, paren las fotos. Y yo como que ahora que me pasó a la protagonista de Televisa, ¿qué iba a hacer ahora? Para confesarle a Danilo lo siguiente. Y me dice, acabo de tener una epifanía. Tú y yo vamos a protagonizar juntos una novela en Televisa. Situación que al presentador jamás se le pasó por la cabeza. No se me pasaba por la cabeza venir a México, nunca. Pero vaya sorpresa la que se llevó carrera, pues al cabo de dos semanas recibió esta oferta. Pasan dos semanas y me llaman de la producción de El Güero Castro. Y me dicen, Danilo, queremos que vengas a la novela, mándanos este casting. Tras esto, fue con ayuda de su hermano que grabó el casting para así enviarlo a la producción, para así salir de viaje, durante el cual apagó su teléfono. Al encenderlo, se percata del sinfín de llamadas por parte de su equipo de trabajo, razón por la cual llamó a su manager. Danilo, felicidades. ¿Qué pasó? ¿Te vas a México mañana? ¿Cómo? Si te quedaste en la novela El Güero Castro, si no es tu oportunidad, vas a ir, te vamos a apoyar. Sin querer realizar el viaje, pero sabiendo lo que le convenía, Danilo se fue a México, en donde volvió a ver a Renault durante una prueba. Aterizo en México y me hacen una prueba de cámara con Fernando Colunga. Y en eso, llevo a Michel Renault en ir caminando. En ese momento, estas fueron las palabras que Renault le dijo a Danilo. ¿Sabes por qué estás aquí, no? Y van a quitar el personaje a mí, porque no hay un protagonista hombre para mí. Fue gracias a un protagónico y a la petición de la guapa actriz que Danilo estaba ahí. O al menos, eso es lo que le hizo saber Renault. Tráete a este chavo, ¿no? Me hicieron el nombre, pedí tu foto y se la envié. Por esto es aquí, porque yo te traje. ¡Suscríbete al canal!